Y pasamos ahora con un tema importante para nuestra comunidad en el Valle. Según el Condado Clark, los residentes latinos son los principales afectados por las estafas en sus propiedades. Así es, Leticia, estos supuestos contratistas atacan directamente tanto a propietarios como a arrendatarios. Nos enlazamos en vivo con Berenice Zúñiga, quien habló con un experto sobre qué hacer en una situación como esta. Berenice, te escuchamos. Buenas tardes, Víctor, Leticia, Televidentes. Así como lo mencionan, expertos alertan a la comunidad de estar en alerta por fraudes hechos por contratistas. Si usted ha sido víctima o desea iniciar un cambio en su hogar, preste mucha atención. Construcción de albercas, paneles solares y otros arreglos de hogares son muy populares en la comunidad de Las Vegas. Sin embargo, también se encuentran como los contratos más reportados por cometer fraude ante los clientes latinos, como los confirma este experto. Es muy común en la comunidad latina porque los contratistas están aprovechando de la gente vulnerable, la gente que no puede hablar inglés, la gente que no entiende el sistema, no entiende las leyes. El abogado Savage trabaja en contra de los contratistas y derechos del consumidor. Menciona que muchas de las veces los clientes no saben que tienen derecho a negar un servicio o cancelarlo durante los tres días que se hizo un contrato, por lo que indica que es importante conocer sus derechos y tomar precauciones. Prevención es educación, entonces tienen que buscar cuál es el precio razonable para el servicio que quieren y tienen que, cuando están pidiendo un estimado, tienen que asegurar que es un precio razonable. Aparte de eso, que la persona tiene una licencia para hacer el trabajo que está haciendo. Agrega que si el contratista habla en otro lenguaje durante la venta, sepa usted que ahora por ley deben entregar un contrato que usted pueda entender. Además, recalca la importancia de no firmar ningún contrato hasta verificar que sea válido, ya que esto podría alargar un proceso legal, pero no convertirse en un caso imposible. Ustedes necesitan documentar las mentiras, el fraude, qué hizo el contratista para traicionarle, para aprovechar y eso y podemos empezar un caso por su parte. Ante esto, menciona que el Centro Legal del Sur de Nevada está disponible para este tipo de casos, incluyendo clases gratuitas que podrían informarle sobre los fraudes y los derechos que tienen como propietario o arrendatario. También puede entrar al sitio web que ve en pantalla para más información de cómo hacer un reporte o verificar la licencia de su contratista. Recuerde de no entregar dinero o firmar un contrato hasta verificar todos los términos. Si se encuentra en una situación difícil, puede acudir al Centro Legal del Sur de Nevada. Para Noticias Univision, Berenice Zúñiga. Muchísimas gracias, Berenice. Sin duda, información súper importante para la comunidad. Así es, para no caer en una víctima más de fraude. Gracias, Berenice. Muy buenas tardes.